El Real Sitio Grand Slam continúa. Próxima estación, China. Bueno Luis, desde este monumento que tenemos patrimonio y también patrimonio gastronómico que es el cochinillo, es para mí un honor en nombre de todos los segovianos entregártelo para que te ayude en tus carreras maravillosas por todo el mundo o al menos por los siete continentes y espero que sea un buen embajador el cochinillo y tú para que conquistéis todas esas metas y si puedes ganes en casi todas o al menos sí que lleves el nombre de Segovia y el del cochinillo como tú sabes hacerlo, con alegría. Así que mucha suerte, espero que todo vaya muy bien y que nuestro embajador el cochinillo te acompañe en nombre de todos los segovianos. Ahí te lo coloco para que vaya contigo como un amuleto también. Muchísimas gracias José María, para mí es un orgullo poder llevar un producto gastronómico de Segovia como este y espero ser buen embajador como lo es el cochinillo y como lo es el acudito. Seguro que sí, las gracias te las damos los segovianos y que todo vaya muy bien, ánimo. Muchísimas gracias. Campeón. Uniremos dos monumentos milenarios, el acueducto de Segovia y la gran muralla china. Uniremos dos monumentos milenarios, el acueducto de Segovia y la gran muralla china. Uniremos dos monumentos milenarios, el acueducto de Segovia y la gran muralla china. Uniremos dos monumentos milenarios, el acueducto de Segovia y la gran muralla china.